Hemos visto confianzas que nacen de una herida, y otras que, como la vida, nacen. Confianzas que llegan desde niños, y otras unos años más tarde. Confianzas que transforman a hombres en santos, y otras que nacen desde el dolor. Confianzas que se heredan, se aprenden, o se construyen con el tiempo. Y en todos estos años, nuestro pacto sigue siendo el mismo. Construir generaciones de confianza. Clínica San Felipe